Esta es la historia de una mala agradecida En esta casa solamente éramos dos Y siete libras cocinaba ella de arroz De pollo gringo siete libras ella avisaba Y todo eso esa mardita se enartaba Ay que mujer, amigo Luis Esa mardita pretendía comerme a mí Lo bueno fue que ella me dejó Si no esta historia no la contaría yo Un mambito ahí Música De desayuno se comía seis libres yuca Cuatro aguacates de ensalada se comía Para la cena de ese plátano hervía Y esa mardita si decía que no comía A los vecinos le decía que no tenía Ni un zapato ni siquiera una chancleta Y cuatro paredes con vello el primer día Y el gato malo arrastrando una chancleta Ay que mujer, amigo Luis Amigo Luis Esa mardita pretendía comerme a mí Lo bueno fue que ella me dejó Si no esta historia no la contaría yo Ay que mujer, amigo Luis Amigo Luis Esa mardita pretendía comerme a mí Lo bueno fue que ella me dejó Si no esta historia no la contaría yo Ay 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 El aplauso, aplauso, aplauso Muchísimas gracias Gracias por la patana de aplausos Gracias Gracias